A pesar de que el alcalde de la capital, Javier Nava Palacios, no acudió a la reunión para tratar el asunto de la alerta de género, en el que participaron cuatro de los seis ediles involucrados, cuyas demarcaciones cuentan con una alerta decretada, el Departamento de Comunicación Social simuló su participación por medio de un boletín de prensa en el que señalaba lo siguiente. En el marco del evento de alerta de género al que convocó el gobierno del estado, el presidente municipal, Javier Nava Palacios, reconoció que en la capital de San Luis Potosí y en otros municipios del interior de la entidad, se mantiene dicha alerta, por lo que desde el inicio de su gestión se dio prioridad a la atención de este tema que vendrá a reforzar la próxima apertura del Centro de Prevención Social de Violencia y la Delincuencia. Cabe resaltar que el comunicado lo acompañó una imagen que fue capturada la tarde de este lunes 21 de enero, la cual no correspondía a su falsa participación en la reunión de la alerta de género. Además, se le cuestionó al equipo de comunicación social sobre dicha anomalía, a lo que respondieron que el alcalde sí había asistido al Centro de Convenciones, generando un evidente desinterés por parte de Nava Palacios al estar presente pero no acudir a la reunión para tratar la alerta de género en la que cuenta la capital. Sobre su participación, el secretario general de gobierno del estado, Alejandro Leal Tobías, confirmó la falta de Nava Palacios a dicha reunión. Con edición de Abraham López, Fernanda Padilla.